¿Cómo es? La mamá de Gabriela Mucho gusto Sobrina Hermano de Gabriela Este es el más grande mío Mucho gusto ¿Cómo estás? Si hay mucha gente que no conoce Bueno, tengo que filmar a todo el mundo Y es para todos Gracias Y es para todos Y es para todos Que también Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.